Hablemos de otra muerte por investigar, pero esta vez en Usme Pueblo, esto es en el sur de la ciudad, donde ayer hallan el cuerpo sin vida de una persona dentro de una vivienda, un hombre entre 45 y 50 años, y una mujer resulta gravemente herida y sale de este sitio. La mujer se recupera en un centro asistencial, dicen que posiblemente pudo ser un tema pasional, pero están esperando que la mujer se recupere para contar realmente qué fue lo que ocurrió, ya que al final el que descubrió todo esto fue un menor de edad que dio aviso a la policía del sur de la capital del país.